hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre es un poquito tarde las 9 y 20 lo primero que quiero es disculparme por la página web perdón por los retrasos pero estamos cambiando de la mensajería mrv gls y estamos adaptándonos al sistema y de todo para darme un servicio disculparme o los mi palabra personal que os pido disculpas por la tardanza por los problemas que no se repetirán más pero está habiendo problemas informáticos vale muchas gracias empezamos con el vídeo mira otra sorra está la cuarta oleada como digo yo de pichones que está ahí comiendo ya con sus cuerrecitas en condiciones pero que vaya que ya mismo llega a la quinta voy a hacer un vídeo corto no quiero entretener mira el grito el mayo está ya que va a salir del mío así a lo que vamos a los padres que están por ahí dando vueltas a la guerra y ahí los de hoy que quería como embuchar sin transmitir enfermedades un buen muy 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 bien vídeo porque vamos a sacar esto es una guiada la tengo ya por adelantado ahí vamos a sacar esta mirada para que no me líe yo una y otra esto tiene un día dos nidas de pichones diréis están enfermos este está enfermo este de aquí está enfermo este de aquí tiene hongo qué pasa cómo se pega las enfermedades nosotros somos tú tú que me estás viendo pega las enfermedades de este pichona a esta que está súper sana como lo que aplica y como evitarlo mira que necesitamos la cosa más cara del mundo le guía la ley a hombre hipoclorito sódico compra un poquito de la guía que yo soy el dueño de la ley en españa es broma hombre le guía de todo lo vía hay mulia lo veis necesitamos le guía y un chorrito de agua ahí gasto bueno no como digo no gastar agua mira esto está ahora mismo desinfectado ya lo dicho vamos a poner un ejemplo embucho este pichón lo veis que este vemos ahí que no se le embucha más cogemos la papilla embuchamos a este que está malo a este que está malo que ya nos queremos mirar lo veis lo embuchamos ahí lo veis esto ahora mismo esta erigna de aquí ahora mismo transmite hongo pongo porque porque la transmite está ahí si ahora le damos a este a los hermanos da igual esto está este se pegarán todos porque la madre le da de coma todo y lo pegará qué es lo que pasa con este que si le damos a esta a esta ni dada se nos pega que lo que hago yo debería ir a hacerlos todos los que embucha mirad le hemos dado de comer lo que nunca podemos es darle de comer y meterlo en la papilla entonces todo un nido de hongos o de enfermedades o de coli o de salmonellas de lo que queramos ahí lo metemos bien con lejía lo veis lejía mira cómo queda tiramos un poco lo jugamos con agua tiene un poco y de aquí le damos de comer a esto de aquí y esto ya está completamente desinfectado que pasa que no quieren más no están harto de comer pero bueno venga come hombre lo veis que hacemos ahora yo hago lo mismo con todo yo con todo hago el mismo procedimiento es decir de mirada mirada de la misma mirada no moverlo porque no hace falta de uno a otro pero de mirada mirada hacer uno por uno vale diréis este truco una sorra y una sorra así así se contagia los aviarios de momento que no tengo más mano así se contagia los aviarios y así se pega una enfermedad que corre como todo como todo como todo como todo vamos de aquí está de pelea con la madre con el padre como normal el pobre niño el padre siempre tiene la culpa de todo y dice que no hace nada en fin vamos a dejarlo aquí y señor hacerme un poquito de caso que la ley es muy barata y ese gesto no ocupa lugar ayudamos de esto la papilla después a tirarla yo papilla y la tiro como mucho que duren todos los días pero que este año va genial genial ya por cierto si tenéis o recomiendan un tratamiento metedlo aquí en la papilla porque es mejor porque del papilla le da tres veces al día y no la están hartando de antibióticos absolutamente a los paros no veis y mirar esto sale ya sale esa 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 esos de ahí aquellos aquellos de ahí también van a salir más para por aquí mirar aquí hay cinco y ahí aquí hay seis mosaicos han sacado dos cinco mosaicos y perdón mirar el de atrás ha salido pinto esto es una locura esto van a salir también que ahí hay cinco aquí hay tres aquí hay cuatro todo eso van a ir ahí todo el mismo lote como la pigmentar ella mismo hablaremos el pigmento espero que os guste que tengáis buen fin de hasta otra amigo los canarios todo de mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego hasta luego